Es un guiso a base de granos tiernos y pescado seco que se prepara en Ecuador durante la cuaresma. El Viernes Santo es el día de su mayor consumo y es por esto que la Pastelería y Panadería California ha elaborado este plato para quienes visiten el local ubicado en las calles Escobedo y Vélez. Nelly Aguiar los visitó y nos tiene aquí un informe. La Fanesca es el tradicional plato que se sirve en las festividades religiosas. La Panadería y Pastelería California prepara este exquisito plato e invita a sus clientes a degustarlo en el centro de la ciudad. La Fanesca que vivimos aquí sirviéndola alrededor de 17 años, la hacemos aquí con nuestros chefs que son especializados. No solo en la Fanesca, si tenemos platos típicos, pueden venir aquí a degustar. La Fanesca está decorada con empanada, con huevo, con queso, con maduro. Entonces, toda esta delicia puede encontrarlo aquí en Panadería y Pastelería California. El local cuenta con un extenso horario de atención, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y el plato tiene un costo de 12 dólares. Son 14 granos los que llevan los platos de Fanesca, garbanzo, mote, papayo, sambo, choclo, frejo el panamito, frejo el canario, bacalao. La preparación en sí dura de una a dos horas, dependiendo la cantidad de personas y la cantidad que se vaya preparando. Le recordamos a todos los clientes de la Panadería y Pastelería California que el plato estará a la venta hasta el día domingo, en el local ubicado en las calles Escobedo y Vélez. ¡Gracias!